Continuamos con Basta de Tráchara Y ahí estamos viendo este videoclip de nuestro, justamente, que nos está acompañando, de nuestro invitado Hablamos de él, de Dani Sosa, que está acompañándonos aquí nuevamente en Basta de Tráchara, Dani, gracias Buenas, buenas, placer estar por acá otra vez Un gustazo que nos acompañes y además para hacernos una gran invitación Para esta noche, o sea, sin rodeos Para esta misma noche, sí, estas son las invitaciones espontáneas del día Me encanta, cuando viste que no tenés un plan, decís, ay mira, es lo mejor Claro, listo, así, que salga Y bueno, estoy hoy a las 21 horas, voy a estar en el Teatro del Notariado En la cafetería, digamos, ahí que es en la entrada mismo Claro, va acá a las escaleras y ahí a la derecha está la cafetería del Teatro del Notariado Que es divino y además se genera un clima súper lindo Hay un ambiente divino, como digamos, íntimo, lindo, como para conversar Y para escuchar un montón de música también en vivo Tomar o comer algo rico Comer algo rico Entrada gratuita, ¿eh? Eso es todo menor Ustedes pueden ir a disfrutar de la música de Dani Y con entrada gratuita Lo importante sí es poder reservarlo, ¿no? Porque los lugares son limitados Yo creo que lo mejor es que se reserve, sí Por eso, porque no es un lugar tampoco tan grande Entonces está bueno, de repente, una llamadita ahí Viste un mensajito Ahí tienen el número, miren, lo pueden mandar por WhatsApp 099-849-466 Como les decíamos, ahí pueden hacer la reserva 099-849-466 Para poder ser parte de este show Que como bien decía Dani, es entradas gratuitas Así que pueden disfrutar ahí en la cafetería del Teatro del Notariado ¿Con quién nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con, bueno, todas canciones propias Porque, bueno, yo también soy un músico Que yo estuve acá la otra vez, contaba Toco en los omnibus, toco en un montón de lugares También quiero decir Multifacético Y la convocatoria, digamos, al nivel de lo que es Covers y eso, ¿no? Canciones conocidas Siempre como que es más fácil de manejar, ¿no? Entonces es algo que se hace más seguido Las canciones, digamos, los shows de temas propios Se dan esporádicamente Con una buena organización detrás Que tenés que aprovecharlo Entonces hoy, digamos, es todas las ganas Me saco todas las ganas de tocar lo mío Exacto, todo canciones propias Canciones propias del disco Camino a Vos Este, que es un disco que edité hace un tiempito ya Y después también del nuevo single que salió Que está en las redes, que es Telmi Amanda Y también alguna cosita próxima ahí Ah, adelanto Sí, sí, alguna cosita Ah, mirá tú qué bien Sí, sí Para no perdérselo Dani, vos comentabas justo que ya hace más de un año Que nos acompañaste Y estuvimos hablando del documental Y también que se venía un show importante De hecho aquí en la cafetería del teatro Ya has tenido la posibilidad de estar en otra oportunidad Sí, sí, sí Agradecidísimo a la gente del notariado A Juanchi, digamos, que me convoca Ahora, en todo este camino Me imagino que ha pasado de todo Y que se disfruta Se ha disfrutado también un montón Totalmente Requiere mucho trabajo Requiere estar ahí siempre Digamos, ¿no? Estamos en un país en el que obviamente El remala, el remala, el remala, el remala Hace un momento Que va a bajar los brazos, pero no Pero siempre, viste Siempre uno se levanta y sigue, y sigue, y sigue Y obviamente Se pasa por de todo, ¿no? Digamos, ¿no? Desde, como decía De tocar en lugares chicos, grandes Desde los ómnibus Todo lo que tenga que ver con música Uno está ahí al firme Y nunca hay que bajar los brazos Siempre hay que estar ahí Me parece que es eso Y después, como bien decía Se ve, como lo que va a pasar en el show de hoy Que sin duda El público es diferente Porque va Me imagino que una cosa es tocar de repente Como vos decías En un ómnibus En un show aquí Que es como más íntimo ¿Cómo manejas eso a la hora de Vos como artista Presentarte ante el público? Y lo que pasa es que, por ejemplo Los shows como el de hoy Que son de repente más De canciones propias Y en lugares como este Digamos, que tienen como un cierto clima lindo Y eso, ¿no? Tenés que preparar una cierta temática No porque tenga una historia detrás Digamos, a nivel de las letras Ni nada O sea, no es Pink Floyd Digamos, ¿no? No, no, clarísimo Pero Pero va por otro lado Hay una cierta coherencia Que tiene que tener el show Y el orden de las canciones Donde ponés cada canción Digamos, ¿no? El clima que vas creando Es como si Yo siempre digo que los shows musicales Para mí son como si ves Es una película Pero una película musical Claro Donde quizás la historia No te la cuentan las letras Pero sí te la cuenta la música Te va dando como un clima Digamos, de arriba a abajo Ese tipo de cosas, ¿no? Y en un ómnibus es distinto Vas y vas de A ver En un ómnibus es el ¿Cómo te puedo explicar? Directo, ¿no? Es el Si llegás vos En este tipo de show Uno elige ir a verte En el ómnibus Tú elegís venir a hacer la música Es diferente Tenés que El impacto tiene que ser de una Claro Y también acaparar la tensión Que en eso es igual en ambos lugares Por más que uno esté más predispuesto, ¿no? Es igual en ambos lugares Pero claro, el ómnibus tiene más desafío En ese sentido todavía No, y además me imagino hasta Lo técnico también Que no es fácil No, no, Néstor Digamos, yo siempre digo La parte de cantar en el ómnibus Tenés que tener, digamos Impostar la voz de otra manera Claro Mucho más aire Mucho más volumen Pero eso también es una gran experiencia, ¿no? Una gran escuela Para después cuando te tenés que presentar En otro tipo de escenario Ah, imaginate que después Cuando te presentás en un escenario Cuando tenés un micrófono Un buen sonido Este Nadás Ahí, ¿viste? Es así Tenés otra tranquilidad Es una gran, gran, gran Escuela Mirá que yo Antes de hacer ómnibus Ya tocaba en algunos lugares chicos Esas cosas, ¿no? Con alguna banda No se iba a ver nadie Obviamente, ¿no? Bueno, no, pero Pero después cuando empecé en el ómnibus La escuela que es el ómnibus Ya había tocado para público La primera vez que me subo a un ómnibus Dije Pa, tenés al público ahí Claro, es un desafío No es para cualquiera además, ¿no? Porque también el desafío El tema de jugársela No inhibirse Este Porque ahí encontrás Bueno, los shows también Pero me parece que en esos lugares Donde uno es el que llega No es que te vengan a ver Podés encontrar todo tipo de reacciones Y también tenés que seducir Con el arte y la música Para que te presten la atención Totalmente Y también entender Que es importante esto, ¿no? Digamos No tomárselo personal Porque decir El arte, como siempre digo yo No es matemática No es 2 más 2 es 4 Y no hay, digamos Nadie que te lo pueda retrucar Acá, por ejemplo A mí me pueden cantar Una canción de un artista O no Y también hay que entender Que en el ómnibus Imaginate todo lo que vos decís Vos llegás Y capaz que a la persona Le encanta esa música Pero en ese momento Le duele la cabeza Viene de trabajar Está viendo si llega a tal lado Porque con el horario y demás Claro, pa Qué divino el tema de tomar flaco Sí, sí No es contigo No sos vos, soy yo Claro, sos vos, soy yo Totalmente Entonces, no tomárselo personal Es este Es la clave Es la clave Porque aparte, como decía hoy Para gustos no hay nada escrito Sin duda Y bueno Pero vamos a afuantizarnos En lo que va a pasar esta noche Porque la invitación Que nos viene a hacer Dani Es para hoy A la noche A las 21 horas En la cafetería Del Teatro del Notariado Que va a estar Dani Sousa Con temas nuevos Además Con temas nuevos Voy a estar Quería nombrarlo también A Nacho Pereira El compañero que va a tocar conmigo Digamos Que es un genio Va a hacer unos coros Y tocar la guitarra Y me va a acompañar Ya haremos alguno con banda Así, rock and roll Claro Pero de a poquito Recordar también Que las entradas Son gratuitas Tú podés ir a presenciar El show de Dani A un lugar maravilloso Como es el Teatro del Notariado La cafetería Que te atienden de maravilla Porque son todos unos genios Le mandamos un beso grandote Son unos genios Totalmente Pero que de igual manera Te recomendamos Que hagas las reservas Para que no te quedes sin lugar Porque es súper íntimo y ameno Así que lo pueden hacer Al 099-849-466 Y allí pueden estar Reservando tu cupo Tu lugar Tu mesita Para que puedas disfrutar del show Total Para quien me quiera Rapidito Me quiera seguir en las redes No sé si apareció por ahí o algo Pero por las dos de las ríos Dani Sosa Music Dani con i latina Recuerden con la i con puntito Como siempre digo La i con puntito Y ahí pueden saber además Los otros shows Que va a estar haciendo Dani Dónde pueden encontrarlo Todos estos temas nuevos Que se van a estar lanzando Ahí en el Teatro del Notariado Que viene con sorpresa entonces Con todo Con todo Dani, muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes De verdad Y bueno Plazar como siempre está por aquí Gracias